El secretario de comunicaciones y transportes, Yuricio Pérez Jacome, leerá un mensaje relacionado con los hechos ocurridos esta mañana. Me acompañan el subsecretario de Transporte, Felipe Duarte Olvera, el director general de Aeronáutica Civil, Héctor González Huix, y el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer. Señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Como es sabido, el día de hoy, a las 8.55 horas, cerca de Santa Catarina, Ayotzinco, municipio de Chalco, en el Estado de México, cerca del Distrito Federal, el helicóptero matrícula XC-UHM, identificado como TPH-06, sufrió un percance fatal. La aeronave pertenecía a la Presidencia de la República y era resguardada y operada por el Estado Mayor Presidencial, como ocurre con todas las aeronaves de la Presidencia de la República. En la aeronave viajaba el señor secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, acompañado del subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la misma Secretaría, Felipe Zamora Castro, el director general de Comunicación Social, José Alfredo García Medina, la secretaria técnica de la oficina del secretario, Diana Miriam Aiton Sánchez, así como el mayor René de León Sapien, jefe de seguridad del secretario de Gobernación. La tripulación del helicóptero la conformaban el teniente coronel Felipe Vacio Cortés, el teniente Pedro Ramón Escobar Becerra, piloto y copiloto respectivamente, así como el sargento segundo Jorge Luis Juárez Gómez, mecánico de a bordo. Lamentablemente, todas las personas a bordo perdieron la vida. Quienes laboramos en el gobierno federal, reiteramos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y compañeros de cada uno de los fallecidos. Se trata de una tragedia por la que, desgraciadamente, México pierde a servidores públicos valiosos y ejemplares. Conforme a las instrucciones del señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y en términos de la normatividad aeronáutica aplicable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está a cargo de coordinar la investigación para esclarecer, fuera de toda duda, las causas que produjeron este siniestro. En seguimiento a las instrucciones presidenciales, damos a conocer los datos disponibles hasta este momento. El helicóptero mencionado salió a las 7 horas con 23 minutos del hangar presidencial ubicado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con destino al campo militar Marte en la Ciudad de México, lugar en donde abordaron los pasajeros. A las 8.45 horas, el piloto se comunica a la radiofrecuencia de la Torre México, reportando el despegue del campo militar Marte con destino a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. A esa misma hora, los operadores del Centro de Control de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, conocida como CENEAM, visualizan al helicóptero en las pantallas del radar volando con rumbo sureste. A las 8.50 horas continúa visible con el mismo rumbo. A las 8.55 horas se pierde la visualización registrando su última posición geográfica en las coordenadas 19 grados, 10 minutos, 37 segundos de latitud norte y 98 grados, 56 minutos y 26 segundos de longitud oeste. Cabe mencionar que de acuerdo a la información disponible hasta este momento, en el lugar y hora del siniestro se presentaban capas de nubosidad a baja altura y reducción de visibilidad. Al comprobarse que la aeronave no había llegado a Cuernavaca a la hora estimada de inicio del evento, a las 9.30 horas, y que no se encontraba en las pantallas de visualización, de inmediato se enviaron aeronaves para su búsqueda, las cuales avistaron el helicóptero siniestrado a las 11 horas con 12 minutos, a 4 kilómetros al suroeste del poblado de Santa Catarina, Ayotzingo, municipio de Chalco, en el Estado de México, a una elevación de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel medio del mar, en el cerro Ayaceme. Al descender los tripulantes de las aeronaves enviadas, estos comprobaron que todas las personas que viajaban a bordo del Super Puma habían fallecido. Al lugar, arribaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, quienes acordonaron la zona para evitar alteraciones en el sitio del percance. Al filo de las 12.30 horas, arribé al lugar de los hechos, acompañado por peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ahí se encontraba ya el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y poco después llegó el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, quienes ofrecieron el apoyo necesario en la esfera de sus respectivas competencias. Asimismo, en razón de que los pasajeros eran servidores públicos federales y la aeronave era del gobierno federal, llegaron al sitio la Procuradora General de la República, Marisela Morales, acompañada de agentes del Ministerio Público y peritos expertos de la Procuraduría. A partir de las 17 horas, fueron trasladados los cuerpos de los funcionarios fallecidos en helicópteros de la Policía Federal al Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Conforme a los protocolos establecidos internacionalmente por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió de inmediato a inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, contactó al fabricante del helicóptero para que se sume a la investigación que ya se realiza en campo, así como a las autoridades aeronáuticas de Francia, país de origen de la aeronave. De la misma manera, y toda vez que se trata de una aeronave que era operada por el Estado Mayor Presidencial, personal de este organismo y de la Fuerza Aérea Mexicana participan en el ámbito de sus atribuciones en la investigación en curso. Con el objeto de solicitar el auxilio de los mejores expertos internacionales, como lo instruyó el Presidente Calderón, se solicitó apoyo para la investigación a la National Transportation Safety Board, agencia especializada en accidentes aéreos perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, así como a la oficina encargada de la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil en Francia. Con el fin de llevar la investigación de una manera exhaustiva, transparente, ordenada y coordinada, se integrará un comité dirigido por un servidor en el que estarán representadas las autoridades y entidades ya mencionadas. Una vez concluida la investigación de campo, con la observación y registros minuciosos de los detalles en el lugar del suceso, incluyendo toma de fotografías y en su caso declaraciones de testigos, se procederá a transportar los restos de la aeronave al hangar disponible para realizar los análisis igualmente minuciosos que señalan los protocolos internacionales en conjunto con los representantes del fabricante de la nave y de sus motores. Con la información relevante recabada, se elaborará un dictamen preliminar y se procederá a la reconstrucción de los hechos. Cabe destacar que de acuerdo a la normatividad aeronáutica aplicable y por las características de la aeronave, este tipo de helicóptero no requiere tener instaladas grabadoras de voz y de datos, mejor conocidas como cajas negras. Con las evidencias recogidas, se enviarán los componentes a laboratorios especializados. Con base en lo anterior, se elaborarán los documentos y dictámenes finales sobre las causas del percance como resultado de la investigación realizada conforme a las normas y métodos recomendados en el anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. Conforme surja nueva información relevante en las próximas horas, la misma se dará a conocer con la oportunidad y transparencia de vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.